A ver, Dani, vamos a meterte a bañar. Tranquilo, 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 Dani. Tranquilo, mantén la calma. No, ¿qué es esto? ¡Pero no! ¡Es agua! No me gusta el agua. Posición. ¡Rápido, rápido! ¡Sal de aquí, Dani! No, 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 por favor. ¡No ponen el agua! ¡Está fría! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Humano! ¡Humano, por favor! ¡Ayúdame! ¡Azú! ¡Ay, me está empujando! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡Ay, no! ¡Por favor! Si me das un chocolate, me lo pienso. Más o menos, ¿eh? ¡Mmm! ¡Ay! Mira, Dani, te voy a dar un premio. ¡Ah, no lo quieres! ¡Qué asco! Bueno, aquí te lo voy a dar. No me gusta. ¡No, por favor! ¡Ah, suba, ayuda! ¡Está nervioso! ¡Rescátame de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos bien! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya, por favor! ¡Está mojada! ¡El agua está mojada! ¡Ah! ¡No quiero, no quiero! ¡Ah! ¡Me escapó, me escapó, me escapó! ¡Técnica! ¡Como un Vietnam! ¡Como un abuelito! ¡Te enseño! ¡Rafiado, ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Holf! ¡Ay! ¡Ven! ¡Está bueno, ya! ¡Ay, no, por favor, chicos! ¡Ay, ayúdame! ¡Me quiero salir de aquí! ¡No, el agua! ¡Ah! ¡Está frío el agua! ¡Ah, está bueno! ¡Ah! ¡Oye! ¿Y mi chocolate? ¡No, mi chocolate se cayó! ¡Ah! 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 ¡Ah!